Lelelelela Vamos Lelelelelelela Lelelelelelela Lelelelelelelela Ay no te asompes si te digo lo que fuiste Hay un engrata con grito de corazón Es porque el juego de tus lindos sonregros Y al pensar que te adoraba Tientemente te adoraba Y a tu lado como nunca me sentí Ay, por esa ruta rara de la vida Y sin el beso de mi boca no me vi Amor de mis sabores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarte sin poderte contemplar Y a quien pagaste para mi cariño tan sincero Lo que conseguía es que no te nombre nunca más Amor de mis sabores, reina mía que me querés Es cuidado que la gente de nosotros se enterara Llegaron la necesidad de una mujer, cambio mi suerte Se volaba de mí, que nadie sepa a mí sufrir Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele lo que fuiste, una engraca con mi pobre corazón, de cualquier fuego de tus ruidos ojos negros, me alumbraron el camino de otro amor, y al pensar que te adoraba, te lamenté, te adoraba, y a tu lado como nunca me sentí, la impureza cosa rara de la vida, sin el beso de tu boca yo viví, amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarte sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, porque conseguía que no te nombre nunca más, amor de mis amores, interesante de quererme, ten cuidado que la gente de eso no se enterara, que era una decir, una mujer cambió mi suerte, se volvaron de mí, que nadie se va a mi sufrir, Lelelelelelelela Lelelelela Lelelelele Lelelelelela Lo ¡Oh!